Bienvenidos a este curso para aprender a programar en ABAP desde cero, pero antes de comenzar es importante que vean cómo está estructurado y cómo funciona, porque cuando somos nuevos hay muchas cosas que no entendemos, ya que no es un lenguaje tradicional como Java o C Sharp y vamos a ver por qué. Primero, debemos de saber que la mayoría de los clientes que usan SAP lo instalan en servidores y la mayoría tiene tres diferentes, los llamamos ambientes los cuales son. Desarrollo conocido como Dev, esta es una caja en la cual nosotros los desarrolladores ABAP creamos o editamos los objetos, ya sean programas, tablas, clases, funciones, etc. Y esta es la única caja en la que podemos crear o modificar estos objetos. Calidad, conocida como QAS, no podemos modificar objetos en este ambiente, en esta caja se hacen las pruebas para validar que los desarrollos están correctos, contiene los datos reales de la empresa y lo bueno es que todo lo que hacemos es una simulación y no se ve reflejado de forma real. Una vez que aseguramos que todo funciona correctamente, lo podemos pasar a nuestro tercer ambiente, productivo, conocido como PRD. Tampoco podemos modificar objetos aquí y debemos tener muchísimo cuidado porque esta caja contiene los datos reales de la empresa y todo lo que hagamos aquí se ve reflejado de manera real. Para pasar los objetos modificados o nuevos entre cada ambiente, lo hacemos con algo que llamamos transportes, en Dev creamos el transporte, le metemos todos los objetos involucrados, lo enviamos primero a QAS y si todo está bien y funciona correctamente, de QAS lo enviamos a productivo. No podemos hacer el pase directo entre Dev y productivo, siempre está en medio QAS. Lo segundo que debemos de tener claro son los mandantes, cada ambiente tiene al menos un mandante, este mandante no es otra cosa que una base de datos, la cual contiene objetos y configuraciones. Cada ambiente puede tener más de un mandante, esto quiere decir que si tenemos el mandante 2, este es otra base de datos con sus propios objetos y configuraciones. Estos mandantes no se mezclan entre ellos, es decir, todo lo que hacemos en el mandante 1 no afecta al mandante 2 y viceversa. Es por eso que cuando nos logueamos en SAP nos pide un mandante para saber en qué base de datos vamos a trabajar. Lo tercero que debemos de saber es que cada base de datos agrupa los objetos en algo llamado repositorio. Este repositorio se divide en dos, objetos independientes del cliente y objetos dependientes del cliente. Los objetos independientes del cliente son objetos estándar, se llaman así porque ya vienen por default en el sistema y por ahora digamos que no se pueden modificar. Y los objetos dependientes del cliente son objetos Z, estos son los objetos que nosotros creamos y se llaman así porque al nombrarlos todos sin excepción deben iniciar con esa letra. El cuarto punto que también debemos de conocer es que SAP trabaja con transacciones. Estas son un código único, un alias, que cuando el usuario ingresa a esa transacción, ésta invoca al programa correspondiente y ejecuta su función. Por ejemplo, la transacción SE16 sirve para consultar datos de una tabla. Como quinto punto a entender está el Workbench. Este es el responsable de proveer las herramientas necesarias para crear o editar objetos Z en el repositorio. Las más usadas son SE38 para editar o crear programas, SE11 para editar el diccionario de datos, estos son tablas, vistas, estructuras, etc. SE37 para editar o crear el módulo de funciones, SE24 para editar o crear clases globales. Entonces, tomemos un respiro. Y veamos el resumen de todo esto. Tenemos tres ambientes, cada ambiente tiene al menos un mandante que representa una base de datos, y esta base de datos tiene un repositorio con objetos clasificados en estándar, los cuales son exactamente igual en las tres cajas, y tenemos los objetos Z dependientes del cliente, los cuales pueden existir en un ambiente y en otro no. Estos objetos Z los pasamos entre cada ambiente con un transporte y los editamos únicamente en el ambiente de desarrollo. Con las herramientas proporcionadas por el Workbench. Y por último, para ejecutar los programas, lo hacemos con transacciones. Ahora sí, teniendo en cuenta estos puntos, podemos iniciar a poner manos a la obra. Espero no haberte mareado o asustado con tantos conceptos, y no te preocupes si no entendiste del todo esta introducción. Pronto te vas a familiarizar con SAP, su arquitectura, su estilo de trabajo, y vas a entender todo a la perfección. Cualquier duda u observación, me encantaría que me lo dejaras en la cajita de comentarios. Y te veo en los siguientes videos.